Bienvenidos a cada uno de ustedes, mi gran familia, Mario Cardona Más Familias, enviándoles un fuerte fraternal abrazo, miles de bendiciones, como siempre lo hacemos en cada encuentro. Y hoy, pues aquí en medio de esta naturaleza, en medio de acá, de esta frescura, estoy dando mucho calor, pero acompañándoles ustedes donde nos encontremos, siempre transmitiéndoles, realizando lógicamente y respondiendo, respondiendo las preguntas que ustedes realizan. Yo sé que ya les he hecho videos donde les digo, mire, ya está todo montado en la plataforma CIFA, en la plataforma de Familias en Acción, ya están los cargues de novedades, ya hicimos lo de suspendido, lógicamente se hizo ya el cruce con el CISBEN y con las diferentes entidades para determinar lo de educación, lo de salud, los cumplimientos no están todavía cargados. Recuerden que yo les he hecho un video diciéndoles acerca de los cumplimientos, esos cumplimientos no están cargados por el momento. Y saludando a todos los que nos acompañan en este momento, de verdad, muchas gracias por estar ahí. Vamos a hablar de un tema súper importante que siempre lo hablamos en vísperas de los pagos del programa Familias en Acción Tránsito a Renta Ciudadana. Y es esa pregunta que la he encontrado bastantes, bastantes veces, he estado revisando los diferentes videos y preguntan acerca del pago, que si hay posibilidad de que el pago sea en el mes de octubre. Recordemos que todavía nos faltan cinco días para terminar el mes de octubre, pero siempre también me gusta explicarles, mostrándoles en pantalla la última fecha de pago de nuestro programa, la fecha número tres, recordemos, que fue por allá en el mes de septiembre. Y haciendo la comparación e interpretando también la operatividad de nuestro programa Familias en Acción Tránsito a Renta Ciudadana. De todos modos, yo les agradezco enormemente a ustedes porque siempre pues estamos, ustedes siempre me dan insumos y me dan ideas para poder encontrarme con ustedes y hacer este tipo de videos. Vamos a mirar aquí algo súper importante. Vamos a remitirnos acá, a ver si todavía lo muestro acá. Listo. Esta es la página, ustedes saben que siempre me gusta mostrarles acá en tiempo real. Esta es la página de Prosperidad Social, la página web www.prosperidadsocial.gob.com. Y pues me di a la tarea de buscar la noticia del último pago de lo que era Familias en Acción Tránsito a Renta Ciudadana, por aquí toda la olla. Y recordemos, esta es una noticia del 5 de septiembre, dice Tránsito a Renta Ciudadana, Prosperidad Social, comienza pago del tercer ciclo. Vuelvo y repito, eso es una noticia de hace dos meses. Estoy simplemente leyéndola para que hagamos el cálculo y la interpretación si hay posibilidades de que haya pago en el mes de octubre o no. Esta noticia nos decía acá que más de dos millones de hogares recibirían la transferencia y en ese entonces, nos estaba acá diciendo y lo voy a subrayar por acá, que el pago era del día 8 al día 28 de septiembre del 2023. Como ustedes pueden ver, acá está la noticia de ese momento, donde nos estaban hablando acerca de ese pago, acá mire, a partir del día 8 de septiembre y hasta el día 28, eso fue el pago número 3. Vuelvo y repito, los que estamos entrando en el video, estoy realizando esto para que hagamos el cálculo y contestarles si hay posibilidad o no de que exista pago de nuestro programa en el mes de octubre. Esta fecha del 8 de septiembre al 28 de septiembre fue la fecha del último pago, que era el pago número 3. Esta es la noticia de ese pago. Siempre les he dicho a ustedes y sabemos que los pagos de familias en acción, a diferencia de, por ejemplo, Colombia Mayor, recordemos que Colombia Mayor sí se paga de manera mensual, a diferencia, por ejemplo, de ese programa, igual de Evolución del IVA también se paga de manera bimestral, a diferencia de esos programas, nosotros pagamos de manera bimestral. Entonces, si la última fecha de pago fue el día 8 de septiembre del 2023, pues tenemos que hacer el cálculo del bimestre siguiente. Entonces, 8 de septiembre, 8 de octubre o 8 de noviembre. ¿Eso qué nos quiere decir? Que lo más probable es que a partir de la primera semana de noviembre nos estén entregando ya fechas y nos estén entregando logística para el pago. Pues quisiera, bueno, yo estoy, lo que les digo a ustedes en este momento, estamos haciendo el cálculo, estamos haciendo la proyección, si hay o no hay pago en el mes de octubre, pues ojalá fuera una sorpresa que nos dieran, una buena sorpresa que nos dieran, donde nos dijeran pues que sí se va a realizar. Pero digamos que por operatividad y por cálculo, como me gusta hacerlo, yo creo que les he enseñado a ustedes siempre, eso es lo bueno de que tengamos tantos años, tanto tiempo, tantos meses de estar acá en el programa, de ustedes seguirnos aquí en el canal, pues para poder hacer todo este tipo de ejercicios. Entonces, vuelvo y repito, según pues el cálculo que hacemos, yo diría que la primera semana de noviembre nos estarían entregando fecha definitiva de pago de esta cuarta entrega del programa Familias en Acción Tránsito a Renta Ciudadana. Recordemos que en este pago que viene se está cancelando los dos componentes, se cancela tanto lo que es salud como educación, eso ahí no hay ningún pierde como decimos nosotros, ahí se va a pagar ese combo completo. Lo que es salud y educación y según la proyección pues que hacemos acá, que hacemos entre ustedes y yo, pues esa proyección nos da que posiblemente la fecha de pago sea la primera semana de noviembre. Aquí ahora, aquí ahora es mi perrita que está ladrando por allá. Listo, les agradezco enormemente por su compañía, les envío un fuerte abrazo, miles de bendiciones, no olviden regalarnos like, suscribirse y aquí estamos muy pendientes para cuando nos entreguen la fecha de pago y lógicamente pendientes también para estar muy atento en todo lo que me vayan enviando para irse lo replicando a ustedes e irles contando cómo va nuestro programa. Recuerden que si yo lo permite sobre la tarde, no sé, 6 de la tarde, nos conectamos en vivo y les consulto cómo aparecen ustedes en nuestra plataforma. Esa consulta permite establecer si a ustedes les va a llegar o no les va a llegar, porque por ejemplo si están suspendidos o aplazados pues no les va a llegar, pero si están en estado inscrito y todos sus hijos e hijas, niños, niñas o adolescentes, aparecen de una manera correcta, pues digamos que tienen la esperanza de que sí les va a llegar ese incentivo. Que acabamos de pasar un resto de día muy feliz, gracias por su conexión, Dios me le bendiga y nos estamos hablando en otros videos. Chao, chao. Cuídense mucho. Dios me le bendiga. Chao.